Sigo esperando que vuelvas En la cama esperando a que amanezca Quiero tenerte mujer, quiero tenerte otra vez Ya no aguanto más estas ganas de tenerte Así que ven, ven, pégate otra vez Quiero estar contigo hasta el amanecer Y baby yo quiero tenerte toda Estar contigo y pasar las horas Tu movimiento a mí me descontrola Ya llevo un rato buscándote y te quiero encontrar Y baby yo quiero tenerte toda Estar contigo y pasar las horas Tu movimiento a mí me descontrola Ya llevo un rato buscándote Mis amigos dicen que contigo me la rifé Tú sabes que eres mía sin saber por qué Me resulta una tentación que me nula la razón Sabes que contigo pierdo el control Baby báilame lento Disfruteme el momento Sabes muy bien que te quiero tener Y hacer travesuras con toda tu piel No lo pienses más, tú eres atrevida Te mata la curiosidad de estar conmigo un día No aguanto ni un segundo más porque eres adictiva Y cuando te tenga llegaré a la cima Y baby yo quiero tenerte toda Estar contigo y pasar las horas Tu movimiento a mí me descontrola Ya llevo un rato buscándote Ya llevo un rato buscándote Y este es Cristante, baby Lo que te encanta, baby Lo que te encanta, baby Sigo esperando Y este es Cristante, baby Que vuelvas En la cama esperando A que amanezca